No te olvides suscribirte y dar tu opinión en los comentarios para seguir hablando más de noticias. Cordial saludo queridos espectadores, volvemos con las noticias del medio ambiente, a última hora y desde hace unos días también ha empezado a llover fuerte en el país de Australia, ha habido heridos y fallecimiento por varias personas, también muchas personas se fueron evacuando por estas lluvias, ya que han durado desde días, y ha hundido varias ciudades esta gran tormenta que puede ser molesta para muchos ciudadanos, además son de las peores lluvias que han tenido este país ya que nunca ha pasado. Algo similar, pero las autoridades están al tanto en rescatar a las personas por este clima extremo que está afectando al mundo. Nos vemos en otro video de noticias.